No, el baile me decimos, Fernández, hasta hasta que vomito, cuando hay un tribo, mi teléfono, pero este es así. Muy bien. Voy. Me voy a tirar un momento de esto, y no de esto. Tú tienes que esperar. Yulema, ¿qué hacemos con esto? Ah, que le es Yulema. Tú tienes que verlo como yo lo veo. Tú ves esto, ¿no? Pues yo veo esto. 3 por 3. Yo veo eso. 6 entre 3, ¿cuánto es? 2. 2X. Ya está. Eso es lo que yo veo. Y la multiplicación. No sé si me pasó esto corriendo. ¿La multiplicación de qué? Mira. Espérate, espérate. Vamos a hacer unos cuantos que tú le cojas tranquilo. Sí. ¿Esto cuánto sería? Según lo que yo he hecho antes. Yulema. Sería 15 entre 4. 15. Y 12 entre 4. ¿Cuánto es 12 entre 4? 3. Y A cuadrado. ¿Vale? Esto es división de un monomio entre un número. Solo tenías que dividir los números y ya está. Más difícil todavía. ¿Esto cuánto sería? ¿Esto cuánto sería? Joder. Ni lo. Estoy grabando, ¿vale? ¿Te callas? ¿Te callas? Menos entre 9 entre 9 entre 10. ¿Meno 5? No. No. Menos entre menos. 5. Jú. Venga. Primer nivel. Segundo nivel. El segundo nivel. es este. Ustedes tienes que aprender una fórmula. Que es que cuando hay un polinomio dividiendo digo, un monomio dividiendo otro monomio se restan los exponentes. ¿Vale? Pero esto no es porque a mí me dé la gana. Tú imagínate que yo tengo que dividir x quinta entre x cuadrado. Lo podía hacer de la manera larga. Que sería poner x por x por x por x por x partido x por x. Uy, parece una película X esto. Tonta X. Entonces x entre x como es 1 se puede tachar. ¿Vale? Y me queda x al cubo. Que realmente es lo que yo he escrito en esta fórmula. 5 menos 2 3. ¿Vale? Porque es 5 menos 2. Se restan porque los que hay de aquí y demás se restan con los de abajo. Se simplifican. Y quedan solo los que hayan arriba. Ajú, vamos a ver este. x séptima entre x cuarta. ¿Cuánto es? X y al cubo, ¿no? ¿Y este? x cuarta entre x cuarta ¿cuánto es? x cuarta no. ¿No? ¿No? Queda x elevado a 0 que es 1. Es que en cualquier fracción si hay arriba lo mismo que hay abajo siempre te da 1. Si tengo 3 caramelos y tengo 3 niños le toca un caramelo a cada niño. Da igual que tenga 3 que tenga x a la cuarta. ¿Vale? nivel... Pero si, pero aquí a la cuarta ¿se puede poner directamente? 1 1 No, hay que poner 1 directamente. 1 Tercer nivel ¿Qué pasa cuando el exponente de abajo es mayor que el de arriba? Por ejemplo, aquí Pues se resta pero el exponente queda abajo. ¿Vale? Venga. ¿Por qué? x por x partido x por x por x por x por x Se tasa esta con esta y esta con esta y aunque arriba tú no lo veas hay un 1 siempre. Aunque te parezca mentira te pones colorada cuando me miras x partido x cuarta ¿Cuánto es? Sigue Sigue ¿Qué? Porque se pone 1 1 partido x porque abajo hay más x que arriba entonces las x que hay arriba se van no queda nada que es lo que te he puesto aquí y es como si hubiera un 1 esto se simplifica con esto arriba queda un 1 y abajo queda x al cubo porque x por x es lo mismo que x por x por 1 tú no puedes dejar nada vacío tienes que poner algo ¿Cuánto es x partido x cuarta? ¿Por qué? ¿Por qué? x es como si hubiera un 1 río bien bien y ahora yulema chan chan todo mezclado turu 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 venga 8x partido 2x tú coges y haces los números ¿vale? 8 entre 2 ¿cuánto es? 4 y x entre x ¿cuánto es? x 1 igual que antes si hay arriba lo mismo que abajo da 1 uuuuuh que difícil este es la caña 10x cuadrado partido menos 5x cuadrado a ver yulema tiene que ser meticulosa ¿sabes lo que quiere decir meticulosa? que tiene mucho cuidado entonces tú fíjate que aquí hay un más primero tienes que hacer los signos más entre menos ¿cuánto es? más entre menos 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 luego los números 10 entre 5 ¿cuánto es? 2 2 bien y x cuadrado entre x cuadrado x cuadrado entre x cuadrado 1 ya está menos 2 por 1 que es menos 2 más difícil todavía Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi A partido 5A, ¿cuánto es? A partido 5A Sana ¿Y es lo que he hecho yo antes? Yo aquí taso esto con esto ¿Y qué me queda arriba? ¿Cuándo no me queda nada? Uno ¿Y abajo qué me queda? Ya está, un quinto Este es fácil 20X quinto Partido 5X cubo El signo es más 20 entre 5 Y X cuadrado entre X cubo Bien Y ya el último de los últimos Yulema, este es High Technology 6 y a cuadrado Partido 9 a quinto ¿Cuánto es? Que te pongas a escribir Yulema Los números Para que te salga mejor Yo lo haría así 6 6 es 2 por 3, ¿no? Sí Y 9 es 3 por 3 Por A Por A Por A Por A Por A Yo prefiero que lo escriba así Y puedes tachar Puedes tachar El 3 con el 3 Un A con un A Y un A con un A Y arriba te queda El 2 Y abajo te queda 3 3 A 3 A 3 A cubo Que son los más difíciles De todos Que se me ha acabado el folio ¿Puedo borrar, Yulema? ¿Puedo borrar o no? Yulema, ¿puedo borrar? ¿Me va tú? Qué poca vergüenza Esta mañana Milo, ¿te pones a trabajar, por favor? Tulema ¿Te quieres poner a trabajar mientras vienes? 10X partido de X cubo 10 entre 5 Como es fácil de hacer No hace falta que lo factorice Es 2 ¿Vale? Y aquí Como el exponente de este Es más 5 que el de este Queda X cuadrado ¿Vale? Y lo, mañana me trae los ejercicios de esa Lo siguiente Los problemas ¿Lo ve, Yulema? ¿Qué es lo que no ve? Se restan 3 menos 1 2 Como está abajo El más grande Se pone abajo Es que también podría poner X partido X por X por X Pero lo veo más trabajoso Se te tasa uno de aquí Con uno de aquí Te queda 1 arriba Y X cuadrado abajo ¿Vamos con las multiplicaciones o no? No, 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 no Más difícil todavía Mira 4A cuadrado B Partido 8AB cuadrado ¿Qué hacemos? Yo Para más rápido y más fácil Yo lo haría así Y eso es 2 por 2 por 2 A B cuadrado es B por B Entonces tú te vas tasando R2 con R2 R2 con R2 La A con la A Y la B con la B Y lo que te quede lo pone Arriba quedaría A partido Y abajo queda 2B Y ya está Y ya está